No me vengas a llorar con esos ojos Toda la noche los paso soñándote Si estoy dormido, despierto adorándote Te busco y no te año, triste me pongo a llorar Hasta cuándo, vida mía, pero hasta cuándo Hasta cuándo lograrán mis ojos en verte Yo soy el hombre que por ti ando ausente Pero hay Dios eterno, compáresete de mí Hasta cuándo, vida mía, pero hasta cuándo Hasta cuándo lograrán mis ojos en verte Yo soy el hombre que por ti ando ausente Solo soy muy triste y me pongo a llorar